D-D-D-D-DJ Jefferson Duna dile a mi amor Que yo la espero esta noche Dile como me siento yo Y que estoy muriendo de amor Luna dile a mi amor Que yo la espero esta noche Dile como me siento yo Y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor Que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo Y que estoy muriendo de amor Si tu no vienes amor Ay no, no se, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor Yo no podré mas resistir Si tu no vienes amor Ay no, no se, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor Ya no podré mas resistir Corazón Sin ti ahora me falta tu amor Céjalo Luna dile a mi amor Si tu no vienes amor Ay no, no se, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor Ya no podré mas resistir Hey, hey, hey Hay, hey, hey, hey Y hay, hey, hey Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco han llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Si tomando, voy a ser feliz Entonces, salud Y con corazón cerrado Y con corazón cerrado Y con corazón cerrado Como yo lloré, tampoco han llorado Y con corazón cerrado El hombre que yo amo sabe que lo amo, me tomé sus trazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, una siempre lejos pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me tomé sus trazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me tomé sus trazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me tomé sus trazos y lo olvido todo. Arriba la gente romántica, la mano salida de todos. Arriba la gente romántica, la gente romántica, la gente romántica, la gente romántica. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti un día y no sé por qué hiciste ganas de mi vida. Y así yo vivo mi vida, y así yo vivo mi vida. Y así yo vivo soñando, y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado. Y así yo vivo soñando, y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos del corazón. Y los que nos critican, ellos no saben nada de nuestros sentimientos del corazón. Ellos no saben nada de nuestros sentimientos del corazón. Y así yo vivo soñando, y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Mi vida, mi vida, mi mundo eres tú, y el agua que calma mi ser. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado. V.J. Jefferson En una mañana con mucho sol Viene una morena buscando amor Estoy enamorado y no sé qué hacer ¿Qué hago señores si ya tengo amor? No puedo, yo quiero Las amo, a las dos No puedo, yo quiero Las amo, a las dos Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Oh, oh, oh No sé qué va a hacer en mi vida Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, por las dos mi corazón palpita Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento, pintan mis amores sueños de amor Y yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, yo sueño junto a ti ¿Cómo te extraño, mi amor? Si estoy dormida, sueño contigo Siento que estás junto a mí, pero al despertarme estoy sola Solo con mis sueños de amor Corazón serrano Estoy enamorada Ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento, pintan mis amores sueños de amor Y yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Y las palmas arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba Sonando, sonando Llevame contigo, no importa Así me saqué la vuelta, llévame Caballero, vamos los tres El vicino de Dorito Y para el sabor de Piura Niente me engañame Pero no me lastimes Mínteme Mínteme, engañame Pero no me lastimes Ságame la vuelta, pero no me dejes sin paz Llévame contigo Ságame la vuelta, pero no me dejes sin paz Llévame contigo Ságame la vuelta, pero no me dejes sin paz Hablarán, criticarán Hablarán, criticarán A mí qué me importa Hablarán, criticarán A mí qué me importa Ságame la vuelta, pero no me dejes sin paz Llévame contigo Ságame la vuelta, pero no me dejes sin paz Llévame contigo Para mi tío Daniel Gómez Con mucho cariño, mucho amor Para la cajita Yo rompo el corazón Yo rompo el corazón y voy a pisar Una historia de la vida real ¡Ahí! Uno me dice pesada Otro me dice pesada Otro me dice pesada Pero sí que le importa Si todo eso es por amor ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y corre de la cariño ¡Y si suena! Y suena Y suena Que siga la presa, que siga la presa, que siga la presa. ¿Cuántas veces no quise vivir? ¿Cuántas veces me quise morir? ¿Cuántas veces me hiciste sufrir? ¿Cuántas veces lloraba por ti? ¿Cuántas veces te moría del dolor? ¿Cuántas veces me hiciste sufrir? No puedo decir que seas feliz, la verdad no te lo beso. No puedo decir que seas feliz, la verdad no te lo beso. ¿Cuántas veces me hiciste sufrir? ¿Cuántas veces me hiciste sufrir? ¿Cuántas veces no quise vivir? ¿Cuántas veces me quise morir? ¿Cuántas veces me hiciste sufrir? ¿Cuántas veces me hiciste sufrir? por ti sin recordar que muriera el dolor no dejabas de mi amor no puedo decir que seas feliz la verdad no te lo que soy porque no te hagas nunca me tocó si nunca dejé de amarte no puedo decir que seas feliz la verdad no te lo que soy no te lo que soy porque no te lo que soy si nunca dejé de amarte corazón serrano Monsebú Estudio 5 Caribeña Susana por toda mi Caribeña caribeña LePo Pero No Caribeña Ne